Conductores de motorizados de servicio público estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Los familiares de uno de ellos envían a la hija, acompañada de una persona que en este caso es de su ámbito de amistad, a los fines de poder trasladar el motorizado al inmueble por la peligrosidad que conlleva. En este caso, una menor de 16 años se constituye conjuntamente un amigo de 18 años a los fines de trasladar el motorizado, pero estaban acompañados de una tercera dama, quien era amiga de este ciudadano. No obstante de ello, realizan un paseo breve por la zona de Vino Tinto, hacen un parqueo momentáneo, y esto habría sido aprovechado por la menor de edad para apoderarse del teléfono celular. Esta controversia ha motivado a que la policía de proximidad intervenga, y obviamente se encuentra el teléfono celular en posesión de esta menor de edad. Por ese motivo, reitero, se habilita una investigación en contra de esta menor infractor. Gracias por ver el video.